suscríbete para más cópices amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el partido opositor dominicano fuerza del pueblo se mostró otra vez contrario a la reforma constitucional planteada por el presidente luis abinader al considerar que está lejos de constituir una prioridad tobías crespo vocero de los diputados de la fuerza del pueblo en la cámara baja citó problemas pendientes de resolución y que su opinión deben ser resueltos en el menor tiempo posible en sectores clave como la salud y energético manifestó que hay otras prioridades para embarcar a un país que salió recientemente de unas elecciones en una discusión de una reforma constitucional para garantizar un ministerio público independiente y limitar la gestión presidencial a dos periodos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias